Estoy pidiendo la palabra, consejera presidenta, ahí está mi manita levantada. Gracias por la aclaración, diputado Noroña. Adelante con su participación. Sí, muchas gracias. Se me fue puntual, porque cada tema que se toca, la representación del PRD, además de la desvergüenza que le caracteriza, vuelve a decir otra vez lo mismo. Las encuestas no son confiables, que es un culto, van a hacer una sorpresa. Bueno, ya no lo vi. Me da mucho gusto de su esperanza hacia esa. Casi es un acto de fe. El que está planteando, pues es necia su intervención. Estamos hablando de otros temas y ya he insistido también que el domingo esto se resuelve con el voto de la ciudadanía. Entonces, ahora que vea el resultado, va a decir que elección de Estado, que la participación del presidente, que el crimen organizado, que no sé qué, que ya los estoy oyendo, su justificación. Y me parece que a estas alturas deberían tener la suficiente seriedad, la suficiente entereza, la suficiente firmeza para asumir que vamos a un proceso electoral donde será el pueblo el que decida y que hay que respetar la decisión que éste tome. Nosotros hemos insistido que vamos a respetar el resultado. Ellos no han hecho lo propio. Quiero dejarlo en claro en esta intervención porque su actitud es totalmente tramposa y totalmente malintencionada. Cada tema es utilizado para estar golpeando el austericidio y toda su letanía de quejas que no tienen un sustento serio y que tuercen, buscan generar las condiciones de desacreditación del proceso electoral, de deslegitimación del proceso electoral. Y yo me voy con la primera intervención que hizo la consejera presidente muy clara en el sentido que el proceso electoral saldrá adelante, como yo también creo que será. Enfrenta sus dificultades. Las cosas... Se ha hecho un esfuerzo enorme institucional desde todos los órganos del Estado mexicano y poderes de la República y desde los propios partidos políticos para que el próximo domingo 2 de junio sea el pueblo el que decida con su voto. Y nadie más. Y así será. Y el resultado habrá que asumirlo. Sea cual fuese. Nosotros, insisto, refrendamos nuestra vocación democrática en nuestra determinación de reconocer el resultado. Ojalá enfrente a la derecha hiciera.